¡Maligayá, Maldita! ¡Maligayá, Maldita! ¡Quién cumple! ¡Rica! ¡Maldita! ¡Adiós años! ¡Sinco! ¡Apagada, verá! ¡Uy! ¡Uy! Si Kuya Rowell, ang lipong kaibigan dito sa Econordidum. ¡Panganda nga po! Apresteche yung papaano sila nagdadasan habang kakain. ¡Sos pas! At ako a miyong amigo, dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. ¿Cómo se llama esto, banana? Se llama esto, Señorita. ¿Qué llamame? ¿Llama? ¡Hola! ¡Muy bien escuchaste! ¿A ver tu plan de hoy de quién es? ¡Sí! ¿De quién? ¡Rica! A ver, Rica. Rica o? ¡Rica! ¿Llama? Esta niña se llama Rica. Ella es rica porque tiene mucho dinero. ¿Sabes lo que significa rica, no? Sí. Ella tiene dinero, mira sus cabellos para este 10 mil. Un buen aplauso para sus cabellos. Esto agocote. Sí. Sus cabellos son de aguacate, papaya, piña, chocolate, mango. Y banana. Un buen aplauso. Un buen aplauso. Un aplauso para esta niña. La la aqui es el rubro de la carta. No, usted lo dice. ¿Qué le gusta? Un dabei. Hay tu cabello con Referezaher. Un lo suyo. Unfully he enojo. Agri enojo con el como creme. ¡Oh, francés, francés! ¡Ah, francés! ¡Ah, francés, francés! ¡Oh, francés, francés! Ah, may nag-viral na ganito, naglagay ng icing. So, yun nga din ang napansin ko dito. Normal na normal ang paglalagay ng icing sa mga bata. Ah, may nag-viral na ganito. Ah, may nag-viral na ganito. ah 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 gustó 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 ah 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 normal na normal po dito maglagay ng icing kaya nasa yan naman ayin po tayo mga amigo nasang katerbang icing so hanggang labas naglalagay po sila ng icing ang daming mga bata maingay lang pero masaya may naghahampasan o tila ayan ilagot kayo kay ate Sandra sobrang daming bata ngayon mga amigo kahit mga kabataan nandito po ah buti na lang dalawang tape ang aking binili dahil bag isa baka hindi nakasya pero marami naman may mga putas pa tsaka may mga donut kaya for sure masasarapan at matutuwa ang mga batang ekuku masosob sa ating mga pagkain at siyempre si nena 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 ah malapit nang tumung bata malapit nang makatulog ayan na patulog na si nena son tamame mucho gente no todo contento no masaya naman talaga lahat tamame muchas gracias muchas gracias para preparar comida ay mas comida so talaga nga ako yung nagpapasalamat kaya siya mamay dahil sa effort niya dahil tuwing my birthday dito siya talaga yung nagluluto at tsaka bukos sa siya ang nagluluto siya pa rin yung namamalengki ng mga ingredients and then minsan maagad talaga siya gumigising para lang makapag prepare ng maaga and then ang gusto ko po ah kaya siya mamay eh iniisip niya po yung kalagayan ko na ayaw niya akong gabihin sa lansangan ang gusto niya eh makatapos makatapos yung party ng maaga kaya alam niyo po mga amigo dito ngayon mag aalas 5 pa lang pero halos patapos na po yung party namin ah masaya ako mga amigo dahil ang lahat ay nakakain ng mabuti halos lahat ng mga bata dito sa ikuku ay nabusog ah ito talaga yung gustong gusto ko na ginagawa yung magbe birthday magpe prepare ka na ang pagkain and then sulit talaga sulit yung pagpapakain natin dito kasi ah masayang masaya sila nakita nyo naman kung paano sila kumanta at paano sila magsigawan kapag kumakanta na ng happy birthday ah talaga naman magbabalik balikan ng mga bata at hindi lulibay hindi kitigil hanggang hindi nauubos ito ah kasi hanggang hindi hanggang hindi hindi nauubos ito ah may mga bata dito sa loob yun ang nakakatuwa dito na unahin nyo lang yung pastel yung cake tapos pagkayari ito ayan pero sa lahat ay masaya kaya ang sarap talagang magpakain dito sa ikuku ang sarap magpakain ng mga bata sarap magluto magprepare ah kahit po nakakapagod ay okay lang ang importante po ay marami po tayo napapasayang mga taga ikuku o mga mga Afrikano kaya kung kaya kaya pangay La primera vez es que no se quiera evitar la paz de la vida. Y este es lo que se quiera en la luz. Sabi ni Wesley, sana que el nani niya es que no se quiera unido con la luz. Porque cuando se quiera de la luz, no se quiera trabajar. Siempre, la vez que se quiera, la vez que se quiera, la vez que quiera, la vez que quiera. Por lo tanto, muchas personas que nos hicieron, que no se quiera, la vez que quiera. y me hará bien y darles de apoyo Gracias a todos los que te dio a Wesley y a todos los mis padres Gracias a todos los que me hacía Gracias a todos los que me acompañan y a todos los que yo a todos los Matinga, Marisol porque yo me amargo porque me hacía porque yo me hella para que yo me ayudara para que ellos aro 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 na buhay lalo 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 na po sa pamilya ni tuya wesley at saka sa pamilya ni ate marisol aro 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 walang makuha si misma siyempre si mamut oh mamut oh para mamut so ayan mga amigo alam nyo po meron po ako nakitang isang bata na nagpapaantok ayan nagpapaantok na siya at walang pinipiling lugar si mamut kung saan matutulog babay babay dente ay dente para dormir dente ay dente para dormir mamut ah tukana dormir beto dentro 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 pitro ¡Suscríbete al canal!